Hola, ¿qué tal? Aquí de nuevo con ustedes. Y hoy vamos a hablar de un tema que no quiero que confundan con una religión. Una filosofía de vida es muy distinta a una religión. Y eso tiene de diferencia, por ejemplo, el cristianismo con el budismo. El budismo es una filosofía de vida. ¿Y qué tiene que ver el budismo con la astrología? Lo mismo que tiene que ver el cristianismo. Todas las fiestas del cristianismo fueron creadas o copiadas de signos zodiacales. Por ejemplo, el 8 de septiembre, el cristianismo celebra el nacimiento de la Virgen María. Y el 8 de septiembre es Virgo. Y el 24 de diciembre celebran la fiesta del nacimiento del chivo expiatorio, el que viene a pagar las cervezas que él no se ha tomado, el Cristo. Pero antes de Jesús, un poco más de 500 años de que naciera Jesús, el que se iba a convertir en el Cristo, nació Gautama, aquel que se iba a convertir en el Buda. Y Gautama y Cristo tienen muchas cosas en común. Ambos predicaron la idea de regalarle todo a los pobres, pero eso hay que saberlo entender. Es decir, no dejarnos adueñar de la materia. Y hay una división muy clara entre lo que es el cristianismo, lo que él profesa y el budismo. Repito que el budismo no es una religión, es una filosofía de vida. El cristianismo dice, arrodíllate a Dios, pídele a él, a la Virgen, a los santos y a Cristo que te ayuden y te ayudan. El budismo dice, sálvese como pueda. Bien, usted se tira al hueco, vea cómo sale de ahí. Y eso tiene unas grandes connotaciones. Un camino espiritual es muy diferente a un camino religioso. El camino religioso nos lo impusieron por haber nacido en tal o cual hogar de esa religión. Y si los padres se cambian de religión, pues a nosotros también nos va a tocar en la edad que estemos. Pero, pero observen lo que les traigo y ahora vuelvo para que hablemos un poco más de cuál va a ser el papel del budismo en la era de Acuario. Y a regreso. El budismo es una doctrina filosófica y religiosa, no teísta, perteneciente a la familia dhármica y según el budismo de tipo nástica. Fue fundado en la India en el siglo VI a.C. por Buda Gautama Siddhartha. Se debe enfatizarse que el Buda Gautama no es ni fue un dios. Esto no solo fue asegurado por el mismo Gautama, sino que también la cosmología budista hace esta distinción, al afirmar que únicamente los humanos pueden lograr el estado de Buda, pues en estos reside el mayor potencial para la iluminación. Obviamente no les voy a contar la historia de Buda, ustedes acaban de ver algo de él, pero lo que sí quiero que observen es la carta natal del Buda. Bueno, del Buda no, de Gautama que se vuelve el Buda, como Jesús que se vuelve el Cristo. Bien, el Buda, Buda nace en lo que es su biografía hacia el año 587 a.C. Pero lo interesante de Buda es que nace bajo el signo Tauro, y Tauro es su frase Yo Tengo. Qué curioso porque precisamente lo que Buda va a descubrir es que el tener es lo que nos va a llevar al sufrimiento. Pero bien, su madre, Maya, de donde después curiosamente la mamá de Mercurio o de Hermes, entre los griegos, también se va a llamar Maya, de donde va a venir el nombre del mes de Mayo, que la iglesia lo piratea diciendo que es el mes de la Virgen. No es el mes de la Virgen, Mayo viene de Maya, la mamá de Hermes, entre los griegos. Pero también era un mensajero de los dioses. Bien, cuando nace, su madre Mata Devi, Maya Devi, pues muere al nacer él, y siendo ella una de las esposas del rey, al nacer, ocho sacerdotes le explicaron al padre que el niño sería un santo. Eso para el papá era un problema. ¿Cómo así que mi hijo va a ser un santo y no va a ser el heredero del trono? Bueno, ustedes se alcanzan a imaginar que un padre lo que quiere es que su hijo era de todo. Bien, en un principio Gautama vivió con su familia, en el palacio, con todas sus riquezas. Pero de alguna manera, él entendió un día, porque no lo dejaban salir del palacio, que había al otro lado pobreza, hambre, enfermedades, muerte, y quiso saber cuál era el origen de tanto dolor. Por eso pidió a su padre que lo dejaran salir. Y lo dejaron salir siempre y cuando el padre les dijo a sus empleados, digamos así, que guardaran todos los enfermos, que escondieran a todos los que estaban pobres, pero Gautama se encontró con ellos. Se dio cuenta que también él estaba sujeto entonces al mismo sufrimiento y su ánimo se tornó sombrío. ¿Por qué? Porque él dijo, yo quiero salvarme de tanto dolor. Entonces, se rapó la cabeza, como algunos de los que hay por aquí en el estudio, y empezó un camino de itinerante, sin dinero, sin bienes de ninguna clase, y eso lo llevó a saber cuál sería el origen del sufrimiento. Bien, probó someterse entonces a varias pruebas. Aguantó hambre, se volvió un faquil, dominó el cuerpo, pero entendió que ese no era el camino, que eso era un exceso. Visto así, un día oyó a un maestro de música de citar que le estaba enseñando a una de sus alumnas cuando le decía muy sabiamente, si tiemblas mucho la cuerda de la guitarra, se va a reventar, y si la dejas muy floja, no va a sonar. Tienes que ajustarla a la medida. Y Buda descubrió ahí su gran mensaje. El camino de la salvación de sus propios dolores y de su propio apego a la vida era el camino de en medio, el camino del equilibrio, ni muy allá, ni muy acá. Perfecto. Con esa idea, Buda encontró la justa medida, y así, y él decía que el conocimiento no era de él, encontró las cuatro verdades del Buda. Una de esas cuatro verdades, la última, tiene que ver con los ocho caminos. Miren ustedes las ocho leyes del Buda, que curiosamente en los seminarios de astrología los relaciono con las ocho fases lunares. El esfuerzo correcto, el sustento correcto, las acciones correctas, el diálogo correcto, las intenciones correctas, ver lo correcto, la conciencia correcta y la concentración correcta. Pareciera ser entonces que Buda ha encontrado una fórmula para vivir sagradamente. Y se sentó debajo de un árbol, se llama la ficus religiosa. Se le presentaron todos los demonios como a Jesús en el desierto. Y ahí se encontró con Naga, la gran serpiente. Pero como venció la serpiente que era vencer la tentación, esta gran cobra o Naga lo cubrió con su caperuza y desde entonces fue su gran servidora. Claro, cuando uno vence el mal, el mal le sirve a uno. Y las cuatro nobles verdades que él descubrió fueron las siguientes. Entonces, la vida es sufrimiento, el sufrimiento es causado por el deseo, el sufrimiento puede ser superado, pero para eso se necesitan recorrer los ocho nobles senderos del Buda. Él lo hizo. Muy a diferencia de Jesús que simbólicamente desencarnó muy rápido, Buda lo hizo más tarde en la vida. Pero miren ustedes, son ocho las fases lunares. Uno puede nacer en luna nueva, en luna creciente, en cuarto creciente, en luna jibosa, que es la anterior a la luna llena. Yo, por ejemplo, nací en día de luna llena. Hice parir a mi mamá, esperé que la luna estuviera llena, y juá, que también le salí de por un... bueno, por ahí. Luego viene la luna menguante, el cuarto menguante, y lo que llamamos la luna balsámica. Yo les puedo preguntar a ustedes qué signos son, y ustedes me van a decir, Tauro, Leo, Virgo, qué sé yo. Pero y si les pregunto en qué fase lunar nacieron, no tienen ni idea, ¿cierto? ¿No? Porque como todo esto se volvió machista, nos enseñaron fue a adorar al sol, y a la luna la dejamos para los locos, o no son lunáticos. Entonces, el sol es el hombre, la luna es la mujer, que son todas locas. Ninguna tiene razón, pero son intuitivas. Y la intuición no va con la mujer, la intuición va con el lado yin de nosotros mismos, lo masculino y lo femenino, que están los dos puestos allí. Bien, de pronto, los ocho senderos del Buda, entonces, tuvieron, tienen que ver con esas fases lunares en las cuales nosotros hemos nacido. El camino del Buda, o para llegar al Buda, es con el objetivo de no volver a encarnar, de salir de lo que llamamos la rueda del samsara, que son las distintas encarnaciones que hay que vivir en este planeta. Bien, Buda después, en un bosque de mangos, se acostó, murió de viejo, pero por una enfermedad que le produjo alguna indigestión que tuvo. Ojalá todos muramos de viejos, como Gautama el Buda, pero ojalá más bien que morir de viejos es morir como Gautama, realizados en su espíritu, en el Buda o en el Cristo, o en el Krishna o en el Mitra, que hay en nosotros, porque el cuerpo está, pero nosotros somos, y esa es una gran diferencia. Y voy a continuar con este tema en la segunda sección del programa. Por ahora, ya regreso. Bien, y si Buda era Tauro, qué mejor que invitar a un ternero raquítico que me encontré por ahí, con unos crespitos entre los cuernos, y que también es Tauro. Sí, señor. Y también tiene la cabeza raspada. Gracias, no, gracias Mauricio. No, no, todavía no me he raspado la cabeza. Pero pudiera, pudiera. Lo que no creo que me sería fácil es renunciar a lo material. Te estaba escuchando. Pues miren, Alexander, que trabaja también aquí en Mega, es una de las personas más queridas por nosotros. Gracias. Fíjate que a Tauro lo rige Venus. ¿Y cuál es la característica de Venus? La alegría, el amor, la belleza. Bueno, la alegría y el amor. Y la belleza también, y la belleza. Bueno, y la belleza. Pero realmente lo que Tauro rige, como es un signo de tierra, es la sensualidad. Ah, soy de sí. Tauro es el signo más sensual del zodíaco. Yo sabía que de algún lugar me venía. Por eso es que Tauro se caracteriza por ser uno de los signos de mejor gusto. Menos para vestirse, es excelente. Lo dice como vine vestido. Ah, ¿estás vestido? Sí. ¿Cuál es tu principal, don Alexander? Fuera de hacernos reír a todos aquí, quererte tanto. Yo creo que la voluntad. La voluntad la estudiamos donde esté Marte. Y mira qué interesante. ¿Por qué Marte? Porque Marte es el dios de la guerra. Pero hay varias voluntades. Está la buena voluntad, la propia voluntad, la fuerza de voluntad, y la voluntad divina. La más importante es la buena voluntad. Porque uno tiene que poner, la buena voluntad es de adentro. Pero tú me estás hablando de algo muy importante. Marte, el dios de la guerra, el guerrero que tú eres, está en Aries de nacimiento. Y Marte rige Aries. ¿Eso qué significa? Que siempre se podrá contar contigo como un compañero de batalla. Sí. Fiel y leal a la palabra dada. Totalmente. Esa es una característica de las personas que nacen con Marte en Aries. Pero también tienes a Venus en Aries. Y a Venus no le gusta estar en Aries. ¿Por qué? Porque si Venus es el amor y Aries es el dios de la guerra, pues, ¿qué hacemos entre el amor y la guerra? Pero además, tú eres Tauro ascendente Libra. Y a Tauro lo rige Venus y a Libra también lo rige Venus. ¡Guau! Tengo a Venus por todas partes. O sea que eres bastante afrodisíaco. Mira eso. Pues sí, porque Venus es el afrodisíaco. Tengo un lado oscuro, sí. ¿Un lado oscuro? Ay, pero me vas a sacar los colores. No, 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 no. Yo creo que tú eres en un constante eclipse. Ajá. Y fíjate bien, si pongo tu carta de hoy, que me encantaría que lo veas. Sí, por favor. La casa décima la conocemos como la casa del éxito. Ajá. La vida profesional. Las metas que uno se propone en la vida. Y cuando tú naciste, Júpiter, el gran dios del Olimpo, estaba en ese sector del zodíaco. ¡Guau! Ahora, años después de haber nacido, Júpiter vuelve a estar ahí. Y te promete lo que dice Júpiter, que la vida es una escalera por la cual hay que subir. Ajá. O sea que ahora estás en una época de abrir puertas, de expansiones, de oportunidades, de crecimiento, de talento, de suerte, de prosperidad, que no se da fácilmente a cada rato, porque eso sucede cada 12 años. ¡Guau! ¿Qué me recomiendas? Como te dura hasta agosto del 2015, tienes bastante tiempo para saber qué es lo que tienes que dejar atrás. Porque si el globo se va a elevar, hay que cortar con los lastres. Hay que dejar atrás un Alexander. O en su modo de ser, o en el modo de trabajar, o en donde estás viviendo. Lo que se fuere, sea lo que hagas de aquí a agosto del año entrante, esto es Júpiter. Va a cambiar mi vida. Hacia arriba. Entonces, como la invitación de Júpiter es que, si eres un punto, te vuelvas un círculo, y cada vez más grande, y así sucesivamente, entonces estás en una época de expansiones, pero exclusivamente con la casa 10, que es la casa del éxito. Del éxito. Y el éxito no tiene que ver con la suerte, porque la suerte no depende de uno. Pero el éxito sí lo tienes que construir. ¿Ves? Me gusta. Pero entonces... Es un reto. Tengo un reto hasta agosto del 2015. Pero allá hay un tema que quisiera preguntarte. Resulta que Júpiter en astrología rige, y te lo pongo aquí grande, Júpiter rige esto. Las aspiraciones que uno tenga. Las aspiraciones que tú veas. De modo que aquí entre nos, ya que nadie nos está oyendo, ¿qué aspiración tienes? Una de ellas, cualquiera, en el tema que sea. Estoy en este momento, creo que uno de mis mayores aspiraciones, de mis mayores enfoques, es el lado profesional. Pero si lo acabamos de ver, mira qué exacto lo que me estás diciendo. El sector décimo del Zodíaco, mira que aquí está, donde tú tienes a Júpiter, aquí nos habla exactamente de la profesión. Mira, profesión, el éxito, las metas. Y si tienes ahí, al gran dios del Olimpo, pues no puedes ser cualquiera de aquí en adelante. Nunca lo ha sido, pero ahora menos. ¡Yes! Bueno, pues como la frase de Júpiter es, yo veo, será un y yo veo visión. Bueno. Perfecto. No importa. Pero tienes hasta el 10 de agosto del 2015, para darte a conocer más, entrevistas, gestiones, papeleos, inclusive viajar. Si te toca cambiar de lugar, también. Totalmente de acuerdo. Está en mis planes. ¿Cuánto llevas viviendo aquí? Llevo 11 años en Miami. Y no dijimos que esto da la vuelta en 12 años. Ajá. Entonces vas a cerrar un ciclo de vida aquí. ¿Y me voy a otro lugar, puede ser? Claro que sí. Pero fíjate bien, como es cada 12 años, a los 12, a los 24, a los 36, a los 48. Y tendría 36. Entonces vas a cerrar un ciclo de vivir en esta ciudad, y también tres ciclos de vivir en este planeta. Ay, me encanta. Se juntan los dos. Y eso nunca está en contra. Y menos si ya lo sabes. Sí. Porque es como el agricultor, que si ya sabe qué luna viene, sabe lo que tiene que hacer para sembrar. La luna nueva para que las plantas den hojas. La luna menguante para que las plantas den frutos. Vamos a ver tú en qué luna naciste, ya que estamos hablando de la luna. Ay, qué interesante. Me encanta lo místico. Tú naciste en luna nueva. La luna nueva hiciste parir a tu mamá. Esperaste que la luna fuera nueva. ¿Qué signo es tu madre? Mi mamá es Libra. Sí. Ah, el ascendente Libra te vio nacer tu mamá. ¿Y qué hacemos? Que todo Libra se divorcie o enviuda. Sí. Sí. Tú eres ascendente Libra. Sí. Entonces tenemos un problema de relaciones de pareja. Si nos estás mirando, ve recogiendo tus maletas. Bien. Pero nacer en luna nueva, nacer en luna nueva significa que eres un alma que viniste a crecer. Porque la luna es el alma. ¿Por qué? Porque así como el sol se refleja en la luna, pues el creador se refleja en sus almas. Para ti siempre serán muy importantes las personas de signo Géminis. Sí. Porque naciste con la luna en Géminis. Para cualquier cosa emocional o física o espiritual. Sí, qué gusto saberlo. Lo que se fuera. Las personas en Géminis nacen entre el 20 de... 21 de mayo y el 20 de junio. Míralo siempre porque si tú naces con la luna en Géminis y el sol en Tauro, el Tauro se refleja en Géminis. Bien. Pero ¿para qué sirve una luna nueva? La luna nueva sirve para cuando uno quiere crecer. Porque dijimos que la siguiente fase, después de la luna nueva, es creciente. Luego viene cuarto creciente, luna jibosa y luna llena. Tú naciste en luna nueva acreciente. O sea que ahora, ahora... Los astros están de mi lado para crecer. Que dijimos que Júpiter es avanzar, crecer, no puedes quedarte donde estás. Ni como persona, ni como ser humano. Bien. Y los ciclos de la vida son exactamente eso. Cuando Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, es porque nosotros somos un campo de trabajo. Claro. Tu oficina puede ser aquí, pero la oficina tuya realmente es Alexander. Y tienes que trabajar con él, es tu herramienta, ¿no? Sí. Por eso es muy bueno... Crecer como ser humano. Crecer como ser humano es la palabra. Y es muy bueno que ahora lo tengas en el sector décimo del Zodíaco, donde acabamos de ver que se estudia algo muy importante y no debes escatimarlo. En la casa 10 se estudia la voluntad divina. O sea que habrá muchas cosas que en esta época no van a depender de ti, sino de la voluntad divina. No sabes la... no sabes... Bueno, sí sabes, la profundidad que tienen tus palabras. En este momento no hay nada mejor que me pueda decir una persona que esto que me acabas de decir. Me voy a adaptar. Pues me encanta que te haya tocado en este programa. Qué bueno. El segundo, ¿qué hacemos? El segundo. Te espero en el tercero. A los 36. Por ahora vayas. En agosto del 2015 lo prometí. Vengo a mostrar mi éxito. Bien. Gracias, Mauricio. Gracias. Nos vemos ahora, en un momentito. Bien, habíamos dicho que Buda se sincronizó con aquello de los ocho nobles senderos. O los ocho senderos del Buda. Y en la astrología yo relacioné cada uno de esos senderos con las ocho fases lunares. Miren ustedes en una carta astral cómo empieza la historia, porque eso está en su carta. La luna nueva, cada... vamos a hacerlo de otra manera. Si tenemos un promedio de vida de unos 90 años, que son las tres vueltas de Saturno, y lo dividimos por los ocho senderos del Buda, eso me da 11,25. O sea, más o menos cada 11 años uno cambia de fase lunar en la vida, de fase propia. No es que cambie cada 11 años haya una luna en el cielo nueva, no. En nuestra carta astral pasamos de luna nueva a luna creciente, a cuarto creciente, a la luna jibosa, a la luna llena, la luna menguante, el cuarto menguante, y la última que sería la luna balsámica. Cada una de esas lunas tiene que ver con un signo y medio, para poder completar los 12 signos. Pues bien, personalmente, yo nací en día de luna llena. Entonces, voy a arrancar los ocho senderos del Buda, o las ocho fases lunares, desde allí. Por una razón, porque en la astrología hindú es más importante la luna que el sol. Y si uno nace en luna llena, la luna va a estar al otro lado del sol. Bien, ¿qué encontré? Arrancando de la luna llena, con la cual nazco en 14 grados de cáncer, a los 11 años exactos, tuve una experiencia de muerte, está en la casa ocho, que es la casa de la muerte, y me salvé de ella, exactamente el primero de enero de 1962. Una experiencia que tenía que vivir yo, pero aquí estoy sentado. Luego, cuando vuelve a cambiar la fase lunar, ya está en la casa 10. Las fechas son exactas. El 13 de julio de 1972, yo llego a Tierra Adentro, y seis meses después empiezo a estudiar astrología. Fíjense que está en la casa 10, que es la del éxito profesional, pero también en lo que llamamos el decanato de Urano. Y quienes saben de astrología, saben que Urano rige la astrología. Y allí sigo. El 13 de julio de 1983, curiosamente, el mismo día, 11 años después, voy a crear una fundación de antropología, y junto la astrología con la fundación, para trabajar con las comunidades de Tierra Adentro. Claro, ya el sol está, la fase lunar está en la casa 11, que es la casa de la gente, del prójimo, de cooperar con los demás. Eso fue absolutamente exacto. Años después, en 1995, vuelvo a cambiar de fase lunar, y curiosamente allí me dedico, exclusivamente con los fondos que recojo como astrólogo, a pagar la educación de muchos muchachos indígenas en el colegio, otros están en la universidad, y así sucesivamente. Pero la última de ellas es la más interesante para mí, porque es la de la actualidad. Vuelve a cambiar la fase lunar, el 4 de marzo del 2006, que curiosamente es el día en que se funda Mega TV, y yo empiezo a trabajar en este canal, en ese cambio lunar. Está en Acuario, que rige la astrología, y está en la casa 2, que es la economía. Y como ahí Acuario también significa comunidades, entonces, los recursos económicos que he podido hacer a lo largo de estos años aquí, también van para la comunidad. Miren qué interesante, porque eso se dio exactamente el 4 de marzo del 2006. Es más, Mega es Pisces, y ahí está Pisces, todo esto es Pisces. Pues yo me emociono, porque la astrología es algo tan real, que lo puede comprobar uno si ha estado atento a las fechas de su vida. Ahora, en la actualidad, estoy terminando esa fase, que se abrió hace 10 años. Recuerden que dijimos que esas fases son cada 11 años y pico. Yo acabo de cumplir 10 años de estar por aquí, de modo que tiene que venir un nuevo ciclo. Ese nuevo ciclo es para mí una gran incógnita. Me quedan 3 fases lunares, y cuando vuelva a cerrarse en la luna llena, pues yo tengo ya 90 años. Cuando uno puede comprobar eso, cuando eso está escrito en una carta astral, no puede ser que sea una coincidencia. Hay un libreto, y ese libreto es su carta astral. Por eso es que me encanta enseñar astrología, porque nadie me lo ha contado, lo he vivido yo. Tengo la prueba de que es así. Y ustedes, ¿en qué fase lunar andarán? ¿Cuánto les falta para ser mamás o abuelas? ¿O cuál es el próximo ciclo importante de su vida? Pues son 8, no puede haber más que 8. Así vivamos más de los 90, seguiría repitiéndose cada 11 años, o sea que tendríamos que vivir 101 años. Pero pongamos que sean 90. Miren, es apasionante. Poder comprobar eso, después de que uno lo ha vivido, no es que yo, como me enteré de eso, lo voy a vivir. No, si yo empecé a estudiar astrología mucho después de que, 6 meses después de que había llegado a Tierra Adentro. Y esto del budismo, apenas lo estoy corroborando en la vida, porque apenas estoy empezando a editar estos seminarios, precisamente por lo que se me ocurrió relacionar los 8 senderos del Buda con las 8 fases lunares. Yo nací en luna llena. ¿Y ustedes, en qué luna nacieron? ¿Qué significará eso? ¿Ya vuelvo? Hoy voy a darles respuesta a una carta un poco tenaz que me ha llegado. Ella se llama Yesenia y oigan ustedes el problema que tiene. Tiene un hijo que le acaban de descubrir un sarcoma, un cáncer en la pierna y en los pulmones. Ella dice, dígame si mi hijo va a vivir. Dice que todo le sale mal. Pues Yesenia, como me lo estás pidiendo así en esos términos, quiero que veamos tu carta. El sector quinto del Zodíaco es donde uno estudia a los hijos y tú naciste con la luna negra en la casa de los hijos. Si debes prepararte para lo peor, pues te he de contar que la luna negra son frustraciones, tristezas y fracasos en el sector de los hijos. Bien, dejémoslo ahí. Vamos ahora a ver la carta de tu hijo. Tu hijo es muy sagitario y él nació con la luna negra al lado de él. Tu hijo nació con la misma luna negra que tú tienes en la casa de los hijos. Él nació con ella allí. Pero es más, quiero que lo entiendas muy fácil. Cada signo del Zodíaco corrige una parte del cuerpo. Óyeme bien. Aries, la cabeza porque es lo primero que sale de la madre normalmente. Tauro, la garganta. Géminis, los pulmones. Cáncer, el pecho. Leo, el corazón. Virgo, el vientre. Libra, los riñones. Escorpión, los órganos de la reproducción. Y Sagitario, las piernas. Sagitario, rige las piernas y tú me preguntas y tú me preguntas si debes dejar que le corten a tu hijo la pierna. Bien. Marte rige cirugías, por eso va de color rojo, la sangre. Y Marte está ahora en Sagitario. Efectivamente, tu hijo va a tener una cirugía. La va a tener y si está allí en Sagitario y rige las piernas, debes dejar que a tu hijo le corten la pierna. Eso no significa que él vaya a salvarse del cáncer. Solo significa que tiene una oportunidad de frenar el cáncer. Pero tiene exactamente lo que debe ser. La casa 6 es la casa de la salud. Fíjate bien, allí está hoy en día Saturno y Saturno es como la cruz que uno lleva cuestas hasta la muerte. Está en la casa de la salud. Pero resulta que este señor llamado Plutón que rige el cáncer en astrología cada planeta rige una enfermedad así como cada signo de su día ocurre en una parte del cuerpo. Ese cáncer lo tiene él ahora en la casa de la muerte. Tú debes prepararte para lo peor. Pero eso es una mentira que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque nadie se prepara para lo peor. ¿Cómo te vas a preparar para lo peor? Así te prepares no estás preparada. De modo que ¿por qué no le dejas al destino lo que debe ser? Si algo en ti te dice o los médicos dicen que ahora que Marte está en Sagitario deben intervenir quirúrgicamente a tu hijo tu hijo nació con Quirón al lado de él y Quirón es el quirófano y lo quirúrgico. deja que a tu hijo le corten la pierna y no lo mires como un enfermo. Ya vuelve. Hola terrícolas. Se preguntan muchas veces ustedes qué es una carta astral. Oigan, es el libreto de su vida. Llámenme o escriban el e-mail que con mucho gusto yo les interpreto aquello que ustedes escribieron al nacer en su carta astral. Buda descubrió que el gran error nuestro es apegarnos a las cosas y a las personas porque ese apego tarde o temprano nos hace sufrir. Jesús descubrió otra cosa. Todos estamos rodeados por la muerte. Cada vez que alguien nos mira nos mira la muerte. Cada vez que nosotros miramos a alguien lo está viendo la muerte porque esto no se puede ir de aquí y si no para qué iba a decir dejar que los muertos entierren a sus muertos. Piensen en eso. No sufran por los muertos. Hasta otro día. No sufran. No sufra. No sufriция. No sufra. No sufran.